Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Son las más malucas, las que tienen mal sabor Esas son las más efectivas Y así es la palabra del Señor La que nos causa más dolor La que nos cae mal Esa es la que causa buen efecto Esa es la que nos corrige Porque muchas veces estamos haciendo cosas Que a Dios nos le agradan Y Dios envía esa palabra para corregirnos nosotros Por eso debemos darle gracias al Señor Por cada corrección, por cada exhortación Que Él nos dé, porque es Él Usted está viéndonos a nosotros y está escuchando nuestra voz Pero si usted examina estas cosas espiritualmente Usted se dará cuenta que es el Señor Es Él personalmente lidiando Es Él personalmente tratando con nosotros Con cada uno de nosotros Incluyéndolo a usted No vaya a pensar que nosotros tenemos un patrón ya hecho Que vamos a decir esto y vamos a decir aquello No, 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 solamente nosotros nos ponemos las manos del Señor Y que sea el Señor el que hable Que sea el Señor el que dé las Escrituras Que sea el Señor el que dé las cosas que están ocultas allí Por eso hemos continuado con el tema Por eso este tema el Señor ha permitido Que se mantenga allí Y ese tema es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos Todavía hay cosas que nosotros mismos acá de este lado No conocemos y Dios las da a conocer Porque no vaya a pensar que es que esta palabra es para usted solamente No, estas palabras también son para nosotros Hay cosas que están ocultas Cosas que están escritas en la Biblia Y detrás de esas palabras hay Hay algo que Dios quiere para nosotros Lo cual Él escondió de los sabios y de los entendidos Y nos las da a nosotros Él se las da a usted Tal vez usted el mundo lo rechaza La sociedad lo rechaza Pero Dios quiere algo con usted Dios tiene un plan con cada uno Con todo aquel que se rinde en las manos del Señor Dios tiene un plan Y es un plan No es un plan para causarnos daño No, es un plan de salvación El plan de salvación de Dios Y Él quiere que usted se involucre allí Él quiere que usted entre allí En ese plan Es como Vamos a ponerlo A tipificarlo con Con un juego Un partido de béisbol o de fútbol El partido El juego está en pleno desarrollo Y Él quiere que usted entre allí Él quiere que usted participe En ese partido En esa En ese lidiar de Dios Él quiere que usted entre allí Y participe Pero Él está esperando por su decisión Él está esperando que Que usted entre allí Y la forma de entrar es Bueno Presentarse En la palabra de Dios No dice que nos presentemos A Dios Como un sacrificio vivo Es decir Que nos presentemos Ante Dios Sin nada que ocultar Con Como dice la palabra también Con manos limpias Sin ira y sin contienda Si vemos que Si Dios nos revela Que en nuestra vida Hay alguna cosa Que a Él no le agrada Bueno Corrijamos eso Para eso es que Dios Está haciendo estos programas Para eso es que Dios Está haciendo estos servicios especiales Porque la palabra de Dios Nos dice que Nosotros no somos cualquier persona Somos un pueblo Un pueblo especial Una gente especial Para Dios No para el mundo Cuando el mundo dice No que especial Van a hacer eso Esos son cualquier Hasta nos ponen Sobre el nombre Ofensivo Y bueno A nosotros No tiene que importarnos eso Pero Ese es para el mundo El mundo No nos va a apreciar El mundo La palabra de Dios No dice que El que quiera vivir Piamente en Cristo Jesús Padecerá persecución Entonces cuando usted decida Ponerse en las manos de Dios Usted va a padecer Persecución A usted no le van a dar Palmaditas en el hombro Para felicitarlo No Van a llevarle la contraria Van a tratar de sacarlo Del lugar a donde usted Va a entrar Como estamos diciendo ahorita Al juego Donde va a entrar Al partido Mucha gente va a intentar sacarlo Pero usted va a estar seguro Porque usted va a estar en las manos del Señor Y la palabra dice que Que Dios dijo En mis manos Te tengo esculpido O sea que Está allí que nadie lo puede arrancar Nadie lo puede quitar de allí Y cuando usted entre En esa sintonía con Dios En esa Intimidad con Dios Nadie lo va a poder sacar Pero Dios Pero Dios solamente Como le dije hace unos momentos Dios solamente está esperando Que usted Entre Que usted Del primer paso Que usted decida Dios está esperando Por su decisión Y por eso Dios ha estado lidiando Dios ha estado Llevando Llevando a cada uno A una intimidad Con él mismo Con Dios A que nosotros Entremos A una comunión Perfecta con Dios Así como Estaban Adán y Eva Ya en el huerto del Edén Dice la Biblia Que Llegaba a Dios En la En la frescura Del día O sea en la tarde Llegaba a tener Compañerismo Con ellos Y conversaban Y Y Dios le daba Instrucciones Las cosas que Que Las responsabilidades Que él tenía Las cosas que él tenía Que hacer Y él las Acataba Él prestaba atención A esas instrucciones Y hacía aquello Que 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 Dios le mandaba A hacer Y Dios se sentía Agradado por eso Entonces Dios Quiere llevarnos Nuevamente A esa comunión A ese compañerismo Con él A eso Quiere Dios Llevarnos Y por eso En estos días Por medio De mis hermanos Que están Día a día Acá Exhortando Llamando Enseñando Dios Por medio de ellos Dios Ha estado Hablando Y ha estado Llamando Llamando Alando Así A cada uno De nosotros Y exhortando Diciéndole A sus hijos Que nos acerquemos Más a él En oración En ruego En súplica En lloro Derramando Nuestro corazón Allí Ante él En el altar De Dios Dios ha estado En estos últimos días Llamándonos Llamándonos a eso Y es para que nosotros Nos acerquemos Para que Tengamos cada uno De nosotros Esa experiencia Personal con Dios Y esa experiencia Personal No es No es otra cosa Sino Recibir el Espíritu Santo En el corazón Porque hay muchos Creyentes Que reciben Un Una sensación En el cuerpo Y ese es el Espíritu Santo Sí Pero en esa condición En esa unción Que reciben Esa unción Se puede ir otra vez Porque es en el cuerpo Es en la carne Reciben una sensación Que es muy agradable Sí Es muy Es muy Es muy tremenda Muy agradable Para nosotros Y para Dios Pero Dios No quiere que lleguemos Hasta allí Dios no quiere que nos Conformemos con eso Ni tampoco Él quiere que lo recibamos En el Espíritu Que Que también es agradable Y es un servicio Que le estamos prestando A Dios Debemos prestarle O presentarnos Ante Dios Como Como dice la Escritura Que les estaba citando De Romanos 12 Como un sacrificio vivo Santo Apartado del mal Eso es lo que quiere decir La palabra santo Apartado del mal Para prestarle Un servicio a Dios Agradable Al Señor Que Cuando hagamos eso Que Dios Que Dios se sienta Agradado Ese es un culto Inteligente Agradable Al Señor Por eso es que dice La palabra de Dios Que es un culto Inteligente Porque a Dios Porque a Dios le agrada Y si nosotros Hacemos cosas Que le agraden A Dios Estamos comportándonos Inteligentemente Para el mundo Eso no es inteligencia Para el mundo Inteligencia es Obtener un título En una universidad O algo Parecido a eso Que nosotros Tengamos mucha sabiduría Humana Eso es para el mundo Pero para Dios Apartarse del mal Es la inteligencia Eso es Eso es para Dios La inteligencia Que nosotros Nos apartemos del mal Y nos presentemos Ante Él Para que Sea Él El que ordene Que sea Él El que haga En nosotros Como dice En el libro Hebreo El capítulo 13 Para que sea Él En nosotros Haciendo lo que es Agradable Delante de Él Imagínense Parece un Parece como si fuera Un Un rompe Un Un trabalenguas Algo así No, no Pero eso no tiene Trabalenguas En ningún lado Es Es Dios Llamándonos Es Dios Exhortándonos A que nosotros Lo busquemos más En oración Como les estaba diciendo Hace unos momentos Que Dios Por medio de mis hermanos Que están acá Día a día Ha estado lidiando En eso Llamando a la oración Llamando a la consagración A una entrega total Y eso Eso es lo que Dios quiere En este tiempo ¿Para qué? Para que nosotros Busquemos más de Él Para que Aquel que no Que no se ha arrepentido De sus pecados Se arrepienta Y Dios pueda limpiarlo Porque hasta que no se arrepienta Dios no lo puede limpiar Pero cuando se arrepiente Y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador Dios lo limpia Y no es hasta allí No Hay más allá Todavía Luego de allí Viene la santificación Y después El bautismo Del Espíritu Santo Y tampoco termina Allí la carrera Muchas Personas piensan Que ya recibí El Espíritu Santo Y hasta allí No Muchas veces Como les dije A veces Lo recibimos En la carne Y la gente Se conforma El enemigo Engaña a la gente Ya lo tienes Ya tú no tienes Que preocuparte Más por nada Ya tú no tienes Que Ya de aquí No hay más allá Si hay más allá Hay algo más profundo A lo que Dios quiere Que nosotros lleguemos Y ese es el bautismo Del Espíritu Santo Y más allá A la perfección Y más allá Todavía Porque siempre Hay algo más Que Dios quiere Darnos Hay algo más Que Dios quiere Que nosotros recibamos Porque Dios quiere Que seamos como Él Que cuando nosotros Hablemos Las cosas vengan En existencia Como les dije Como estaba Adán Allá en el En el huerto del Edén Adán hablaba Y las cosas venían En existencia Las cosas sucedían Porque era Dios allí Todo era allí Perfección ¿Por qué causa? Porque Adán estaba En obediencia Allí no había entrado El mal Todo era perfección Todo era eternidad Todo era armonía No había nada No había nada Inmundo No Todo era santidad Entonces Dios quiere Llevarnos Nuevamente allí Dios quiere que nosotros Entremos A ese A esa competencia Como dice Como dice El Señor Por la boca Del apóstol Pablo En esa competencia Que 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 Obtengamos El primer lugar Y ese primer lugar Es Dios mismo Que entremos Que seamos Participantes De la naturaleza divina De Dios Eso es lo que quiere el Señor Él no quiere mal Para nosotros Él quiere hacernos bien Y al mundo Al mundo No le agrada eso Porque el mundo Es Se mueve En el pecado El mundo se mueve En la maldad Y cada día Las cosas se van poniendo peor Pero eso es en el mundo Dios quiere que usted entre A su atmósfera Dios quiere que usted entre A su A su A su lugar Donde está Él Por eso es que el Señor Jesús dijo Que Él vendría Y se tomaría A Él mismo Para que Donde Él está Nosotros también estemos Y eso no es un lugar físico Ese es un ambiente Una atmósfera Donde cada uno De nosotros Debe entrar Y eso está allí A disposición nuestra Eso está aquí Y allí donde usted está Eso también está allí Solamente usted tiene que tomar La decisión de entrar Y el primer paso Que debe dar el creyente Es eso Tomar decisión por el Señor Dar el primer paso Y cuando el Señor le diga algo De primer paso No importa lo difícil Que le parezca No importa lo imposible Que parezca A este ojo humano Dios quiere Obrar por medio de usted Y por medio de mí Solamente Él está esperando Por nosotros Y como les dije Él quiere que nosotros Entremos en comunión Con Él Cuando nosotros Logremos entrar En esa comunión Con Él En esa conversación Con Él Ya usted no va a estar Haciendo Esas oraciones mecánicas O sin respuesta De parte de Dios No Ahora usted Esa comunicación Esa conversación Va a tener esa conversación Con Dios Usted va a hablar Y Dios le va a responder Dios va a hablar Y usted le va a responder Usted le va a preguntar Al Señor Y el Señor Le va a dar la respuesta Simplemente que Manejando O Desenvolviéndonos En lo natural Nunca Lo Lo vamos a ver así Tenemos que entrar Más allá En esa oración Que no sea una oración De Solamente Darle gracias Al Señor Y hacerle las peticiones Y ya No Tenemos que presentarnos Ante Él Nuevamente le repito La Escritura Como un sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Y allí estaremos Tendremos Tendremos Esa 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 experiencia Que Él quiere Que cada uno De nosotros tengamos Que seamos testigos Verdaderos testigos Del poder de Dios Él quiere Que cada uno De nosotros Lleguemos A esa A esa condición Que entremos A esa A esa atmósfera Como le dije Hace unos momentos Y Por eso el Señor Trae estos temas Día a día Y Él quiere Que nosotros En este día Bueno También Le traigamos A usted Esa palabra Por eso Él ha inspirado Ha hecho Ese Ha hecho Incapié Y tenemos Que Aprovechar El tiempo Porque Él dice La Biblia Que los días Son malos En el mundo Todo es maldad Todo es Eh Pudredumbre No hay nada La palabra de Dios Dice que todas las mesas Están llenas de vómito Hasta que Hasta no haber lugar limpio Imagínese Eso es allá en el mundo Donde Un lugar donde Una mesa esté llena de vómito Como Como coloca usted Un alimento allí No puede Eso que Eso tiene que ser limpiado Y Y Solamente Dios Puede limpiar La inmundicia De nuestras vidas Solamente Él Pero Él está esperando Que nosotros Entremos Allí En eso Y Aquí tenemos Una escritura Que el Señor Ha Ha dado Para que nosotros Eh Para Él En nosotros Comunicarle Algo a usted Vamos a A A leer esta escritura Que es en el libro de Éxodo El capítulo 3 Vamos a leer los primeros 10 versículos Esta escritura La hemos leído En muchas oportunidades Pero siempre El Señor Trae Algo más Por medio de esta escritura Y de otras escrituras Que El Señor Ha dado El Señor Quiere que Vamos más allá Que vamos más profundo Que lo busquemos Más a profundidad Porque hay más cosas Que Él quiere decir No solamente Que leamos la escritura Y le digamos Gloria a Dios Porque es muy hermosa La palabra Y las promesas Y los mandamientos Y todas esas cosas Si Amén Eso es hermoso Pero Él quiere que vamos más allá Que entremos Que entremos Verdaderamente En el Espíritu de Dios Que ya no sea más Una enseñanza Vamos a decir Superficial No Ahora Él quiere que nosotros Captemos algo más Y eso Y eso que Él quiere que captemos Es su misma Su misma palabra Vamos a leer En el nombre del Señor Jesucristo Éxodo El capítulo 3 Los primeros 10 versículos Dice la palabra del Señor Y apacentando Moisés Las ovejas De Getro Su suegro Sacerdote de Madian Llevó las ovejas Detrás del desierto Y vino a Oreb Monte de Dios Y se le apareció El ángel de Jehová En una llama de fuego En medio de una zarza Y Él miró Y vio que la zarza Ardía en fuego Y la zarza No se consumía Entonces Moisés dijo Iré yo ahora Y veré esta grande visión Porque causa la zarza No se quema Y viendo Jehová Que iba a ver Lo llamó Dios De en medio de la zarza Y dijo Moisés Moisés Y Él respondió Eme aquí Y dijo No te llegues acá Quita tu zapato De tus pies Porque el lugar En que tú estás Tierra santa es Y dijo Yo soy el Dios De tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Entonces Moisés Cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar a Dios Y dijo Jehová Bien he visto La aflicción De mi pueblo Que está en Egipto Y he oído su clamor A causa de sus exactores Pues tengo conocidas Sus angustias Y he descendido Para librarlo De manos De los egipcios Y sacarlos De aquella tierra A una tierra buena Y ancha A tierra que fluye Leche y miel A los lugares Del cananeo Del eteo Del amorreo Del fereceo Del ebeo Y del jebuceo El clamor Pues De los hijos de Israel Ha venido delante de mí Y también he visto La opresión Con que los egipcios Los oprimen Ven por tanto Ahora Y te enviaré A faraón Para que saques A mi pueblo Los hijos de Israel De Egipto Amén Vamos a hablar Dar esta oración Amado Dios Señor Estamos en esta hora Señor Entrando en tu presencia Señor Gracias Señor Gracias por Permitirnos Señor A llegarnos a ti Señor Una vez más Y lo hacemos Señor Con toda reverencia Padre Con todo respeto Para obtener respuestas Señor De ti Queremos que tú nos hables En este día Señor Necesitamos eso Señor No solamente es un deseo Vano De nuestro corazón No Señor Queremos Nosotros queremos Agradarte Señor Nosotros queremos Servirte Padre Santo Por eso nos ponemos En tus manos Señor Una vez más Para que tú uses Nuestro labio Señor Nuestra boca Todo nuestro ser Señor Para la gloria Y honra tuya Para que tú hables Señor Lo que tú quieres que se hable Para que tú digas Señor Toda esa Herencia Señor Para que tú nos digas Lo que nos pertenece Señor Queremos Nosotros entrar Señor En tu presencia Para que Nosotros podemos Admirar tu rostro Señor Así como lo hizo Moisés En la escritura Que acabamos de leer Señor Él vio tu rostro Padre Santo Y nosotros queremos También eso Señor Queremos ver tu rostro Señor Queremos que Tú nos hables Señor Una vez más Para que nos exhortes Señor Para que nos enseñe Las cosas que tú quieres Que nosotros sepamos Señor Gracias Padre En el nombre del Señor Jesucristo Señor Pongo A nuestros amigos Y hermanos Señor Que están presenciando Este servicio Para tu gloria Y tu honra Señor Los pongo en tus manos Señor Háblale a su corazón Señor Háblale Que ellos puedan Captar Señor Tu palabra Puedan ponerla Por obra Señor Porque eso es lo que Tú quieres Señor No solamente que Escuchemos tus palabras Sino que tú también Puedas causar Un efecto Señor Y que ellos puedan Y que ellos puedan decir Así como dijeron Aquellos caminantes De Mahú No ardía nuestros corazones Mientras nos hablaba La palabra del Señor Que cada uno De los amigos Y hermanos Que están Presenciando este servicio Señor Puedan tener Esa experiencia contigo Señor Y puedan testificar De ti Que ellos puedan ser Verdaderos testigos De tu presencia De tu poder De tu Omnipresencia De todo lo que tú tienes Para nosotros Señor Gracias Padre En el nombre del Señor Jesucristo Señor Te damos la gloria Y la honra a ti Te damos las gracias Y te pedimos todo esto En el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Gracias Gracias Señor Bueno Como les dije hace unos momentos Dios Tiene un plan Y ese plan Él lo ha estado dando a conocer Simplemente que El mundo no puede ver ese plan El mundo no puede entender ese plan Es por eso que tenemos que Cada uno de nosotros Usted y yo Tenerlo a él por dentro Para que podamos verlo Porque mientras más tengamos más de él Entonces más lo vamos a ver Es imposible que una persona Que no tenga a Dios por dentro Pueda verlo Y la Biblia dice que Nadie puede ver a Dios y vivir Pero usted lo va a ver Porque el Señor Jesús lo prometió El Señor Jesús dijo El mundo no me verá más Pero vosotros me veréis Por cuanto yo vivo Vosotros también me veréis ¿De qué está hablando el Señor Jesús allí? De la vida De la vida eterna Y la vida eterna No es otra cosa Sino el Espíritu Santo Él necesita Y nosotros necesitamos más aún Esa presencia de Dios En nosotros Y esa presencia Es la única forma De 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 nosotros obtenerla Es que el Espíritu Santo Este aquí dentro del corazón Pero hay requisitos bíblicos Que nosotros debemos cumplir Si usted aún No ha recibido Esa Esa presencia de Dios En su corazón Bueno Empiece de una vez a orar Desde hoy Desde esta hora Empiece de una vez Porque Cuando Cuando una persona No importa la condición en que esté Estuvimos hablando en En un servicio En servicios anteriores Sobre eso No importa la condición Espiritual en la que usted esté En el día de hoy Allégese a Dios en esa condición Dios se va a encargar de eso No importa si usted es un Un ladrón Un pecador Un Una persona inmunda No importa A Dios no le importa eso Nosotros estuvimos en esa condición Y Dios Tuve misericordia Y nos limpió Estábamos sucios Estábamos cochinos Y Dios nos limpió Y no solamente nos limpió Empezó Empezó a obrar Empezó a hacer En nuestras vidas Y Y Y eso se Se Lo hemos captado Nosotros Lo hemos visto Eso es lo que Dios quiere Que seamos prosperados La palabra de Dios Dice eso Que Dios quiere Que seamos prosperados En todas las cosas Y que tengamos salud O sea Que la salvación Venga a nuestra vida Y dice Así como tu alma Es que es prosperidad O sea que tenemos que buscar Primeramente eso La prosperidad espiritual No nuestra Prosperidad material No Ni física Tampoco Primeramente lo espiritual Y ahí es donde quiere Dios Que cada uno de nosotros Entre Por eso tomamos esta escritura De Moisés Sabemos que había Había una necesidad Usted lee La escritura Desde Desde En el libro de Éxodo Desde el capítulo 1 Lea el capítulo 1 El capítulo 2 Y el capítulo 3 Completo Y sigue leyendo Y se va a dar cuenta Que había una necesidad Este El pueblo de Israel Estaba en Egipto Esclavizado Ellos fueron a Egipto Por causa de una sequía Que hubo Y si Usted lee Desde Desde el libro de Génesis Mejor todavía Porque va a entender más Y claro Cuando vaya a leer Pídele revelación a Dios Que Dios le explique Todas esas cosas Que están allí ocultas Todas esas cosas Que están allí escritas Que Que Muchas personas Se enfocan Enfocan eso De Aprendérselas de memoria Y ya ¿No? Esa es una parte buena No es malo Que usted se las aprenda De memoria Pero Usted Usted no puede Fundamentar Su vida espiritual En aprenderse De memoria La Biblia completa No Usted Su vida espiritual Tiene que fundamentarla Sobre la revelación Que Dios le explique a usted Las cosas que están Ocultas Allí Detrás de esas palabras Y eso es lo que Dios Quiere que nosotros Hagamos Que usted Haga Dios quiere eso Y Como les estaba comentando El pueblo de Israel Estaba esclavizado Allá en Egipto Estaba siendo Azotado Había Había opresión Los oprimían Dice la Biblia Los oprimían Los 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 castigaban Para que Trabajaran Les Les daban Un látigo Para que Trabajaran Duro Entonces Hubo un Clamor Se Fija usted Hubo un Clamor Allí Cada Cada Familia Cada Hombre Cada Mujer En su Hogar Se Encerraba Allí A Solas Con Dios A 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 dar un paso como hizo Moisés el pueblo estaba aclamando allá pero había un hombre que iba a ser usado por Dios pero ese hombre cuando huyó de Egipto o cuando estaba en Egipto no estaba en condiciones para servir a Dios así como estaba ¿por qué? porque si él lograba libertar al pueblo israelí de la esclavitud en esa condición entonces la gloria iba a ser para él ¿por qué? porque él era un hombre experimentado en la guerra instruido en la guerra instruido en toda obra buena era un arquitecto era un hombre como decir un ingeniero construía ciudades construía cosas era un hombre bien instruido pero Dios no podía usarlo para la obra espiritual que Dios necesitaba llevar a cabo entonces el pueblo de Israel ya estaba orando pero en esa condición tenía que ser procesado Moisés tenía que ser procesado y Dios a Dios le tomó 40 años para poder procesar a Moisés y llevarlo a una condición cuando lo llevó a esa condición ahí donde dice la Biblia que Dios ya tenía tiempo escuchando ese clamor ese clamor que el pueblo de Israel levantaba al trono de Dios imagínese llegó ante Dios y cualquier oracióncita así mecánica o superficial no llega al trono de Dios pero esto no era cualquier oracióncita como le estoy diciendo era un ruego era un clamor y y ese clamor y ese ruego y ese lloro llegó a la presencia de Dios y Dios dijo bueno vamos a a instruir a este hombre en la palabra y vamos lo voy a poner en la condición una condición rendida y Dios lo hizo por eso dice la Biblia que que Dios lo llevó al desierto imagínese entonces nosotros queremos servirle a Dios donde nos traten bien en una cosa allí con aire acondicionado queremos que nos carguen vehículos con aire acondicionado no Dios quiere que seamos humildes que si tenemos que irnos a pie para donde Dios nos mande nos vayamos a pie que si Dios quiere que 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 usted sude la gota bueno sude la gota simplemente póngase en las manos del Señor para que Dios le diga a usted como es que él necesita que usted le sirva porque usted le puede servir a Dios si en el aire acondicionado y con el carro con el carro con el vehículo con aire acondicionado pero que si Dios no lo quiere en eso todo depende de la humildad todo depende de la de la de su entrega a Dios y de la de lo que usted pueda captar esa esa voz de Dios intruyéndolo y diciéndole dándole las instrucciones que es lo que Dios necesita de cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros debe entrar en esa en esa comunión con Dios y bueno como le estoy diciendo Dios lo llevó al desierto dice acá detrás del desierto allá donde donde no hay agua por ahí lo que hay es lagartija y Dios se le apareció pero imagínese todo el proceso por el cual tuvo que pasar tenía Moisés que soltar toda esa sabiduría mundana que él tenía toda esa vamos a decirlo así todas esas ideas ideas temores manera de pensar que tenía Moisés porque él fue intruido como les dije hace unos momentos ya tenía mucha instrucción humana pero esa instrucción humana lo llevaba a tener o a pensar las cosas a buscarle la vuelta a hacerlo más fácil pero Dios permitió que hubieran acontecimientos que sucedieran cosas para poderlo llevar a procesar él sufrió un proceso y si Dios necesita de nosotros y nos puede usar en la forma en que estamos hoy en día le estoy hablando de mí y de usted no importa la edad que usted tenga no importa la condición social que tenga si tiene dinero o no tiene si tiene casa o no tiene a Dios no le importa eso Dios lo que necesita es que usted se rinde en sus manos y si él lo puede usar en la condición en que usted está ahorita Dios lo va a usar de una vez pero si Dios tiene que procesarlo entonces usted tiene que dejarse procesar simplemente pregúntele a Dios como como Moisés Moisés no sabía que cuando lo iba a usar Dios porque él si sabía que él iba a ser el libertador de Israel pero después que salió huyendo de de Egipto él a lo mejor se desanimó hasta pensaría no ya ya mi tiempo pasó ya soy un anciano porque cuando Dios lo llamó allí detrás del desierto ya era un hombre de 80 años era un anciano y ya estaría pensando Moisés no ya Dios no me va a usar a mí pero Dios no se equivoca simplemente que Dios necesita procesar su corazón y el mío para que nosotros no nos vamos a dar la gloria a nosotros mismos cuando nosotros recibamos algo de parte de Dios un regalo porque eso es lo que hace Dios darnos regalos cosas para nuestro provecho entonces cuando recibamos algo de Dios seamos más humildes porque como hemos dicho en anteriores servicios a Dios le ha costado encontrar un hombre que él lo bendiga que él le dé algo algo bien sea espiritual material lo que sea que Dios le dé algo y esa persona se mantenga humilde mucho la la mayoría vamos a decirlo así de hombre a los cuales Dios ha bendecido y les ha dado cosas el 99.99% se ha exaltado se ha salido del plan de Dios ese ese pequeñito porcentaje se ha mantenido humilde pero pero Dios sabe que en este tiempo hay hombres y mujeres que Dios puede usar para la gloria de él y que Dios sabe que se van a mantener humilde usted puede ser uno de ellos si ya no lo es y usted no lo sabe porque cuando una persona está en el plan de Dios está en el plan de Dios delante de la fundación del mundo simplemente simplemente que la persona no lo sabe la condición humana de aquella persona no le permite saber aquello pero cuando la persona sale del conformismo y de la condición humana y entra a lo espiritual entra a lo sobrenatural allí llega a entender la persona todas esas cosas de las cuales le estoy hablando que puede ser usado por Dios que Dios puede hacer maravillas por medio de él puede hacer cosas sobrenaturales por medio de aquella persona sea hombre mujer si Dios lo puede hacer pero esa persona tiene que pagar un precio y ese precio no es no son dólares no es dinero no son bolívares fuertes no es una entrega es si tiene que sufrir el desprecio esa persona va a sufrir el desprecio con gozo si el proceso de Dios ese proceso por el cual Dios lo va a pasar si le agrada gloria a Dios si no le agrada si es algo que le arranca el cuero gloria a Dios también esa persona lo va a hacer con mucho con mucho gozo ahí tenemos ese ejemplo varios ejemplos en la Biblia tenemos el apóstol Pablo el apóstol Pablo fue procesado de una manera tremenda fue fue procesado tan tremendo que la gente que lo apoyaban la gente que lo enviaban a perseguir a los cristianos la gente que le le daban los medios para que él hiciera esas cosas después que él tuvo esa experiencia personal con Dios que entró a la presencia de Dios y habló con Dios entonces esas mismas personas después lo andaban buscando era para matarlo imagínese entonces las personas que en la religión le dicen no está bien hecho gloria a Dios porque estás haciendo esto y estás haciendo aquello cualquier cosa que te pueda hacer cuando cuando usted se decida verdaderamente a servirle a Dios si ya no lo está haciendo y la gloria es para el Señor si lo está haciendo pero si no lo está haciendo aún y simplemente se está usted se está conformando a una religión o a algo que aprendió que alguien alguien le enseñó es hora de que usted se ponga en las manos del Señor y el Señor empiece a a procesarlo como le dije el Señor empiece a a darle forma como el alfarero en la rueda que toma un pedazo de barro y y va formando y va formando y de repente hace un vaso hace una vasija hace un florero o hace un matero cualquier cosa a eso debemos nosotros ponernos en la mano del Señor porque no sabemos o sea aún cuando estamos fuera de la palabra fuera de la presencia de Dios nosotros no sabemos para qué Dios nos necesita entonces debemos ponernos en su mano para que nos moldee para que nos dé forma y empiezas a empecemos nosotros a entender para qué nos llamó el Señor mientras tanto no vamos a entender solamente vamos a a tener una emoción vamos a y esa emoción nos va a parecer que que es el Señor que esto puede ser que sea el Señor una parte cumpliéndose algo de la palabra del Señor pero Dios quiere que vamos más allá Dios quiere que que nosotros hagamos algo para Él y si usted lo está haciendo y Dios le reveló que usted está haciendo algo para la gloria de Él bueno gloria a Dios por eso pero si usted aún usted revisa su vida usted examina su vida y aún no está haciendo nada para el reino del Señor es hora de que ya empiece a ponerse en las manos del Señor para que el Señor lo use para que el Señor le diga cuál es su lugar en el cuerpo cuál es cuál es su su objetivo o o o o el motivo por el cual Él lo ha llamado a usted así como Moisés Dios lo se le apareció allá en la zarza en la zarza que se estaba que tenía el fuego que dice acá una zarza que ardía en fuego pero ese fuego no era cualquier fuego no era una candela que alguien prendió allí no era un fuego santo ese fuego no 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 consumía la zarza sino que la zarza estaba allí enterita pero con la candela allí ese fuego allí y Dios quiere que nosotros tengamos esa experiencia también que nosotros podamos ver a Dios no no en una zarza de fuego porque tal vez usted vive donde no hay ni siquiera arbustos por ahí en la calle pero Él quiere que usted tenga esa experiencia con una manifestación de Él que cuando Dios se manifieste en su vida y Dios le diga aquí estoy ponte en mis pies ponte a mis pies y ponte en mis manos para yo darte a conocer algo que tú no conoces algo que yo quiero que tú conozcas y eso fue lo que pasó con Moisés entonces Dios después que Moisés estuvo esa Dios Moisés tuvo esa experiencia con el Señor allí que el Señor le habló el Señor lo llamó cuando Moisés empezó a caminar dio el primer paso para ir a ver que era eso que estaba allí sucediendo Dios lo llamó y Él tomó la actitud correcta dijo esme aquí esme aquí bueno aquí estoy Señor a tu disposición ¿qué quieres que haga? algo así entonces el Señor empezó a darle instrucciones quita tus zapatos de tus pies primero humillate deja esas ideas tuyas esas ideas que tenías allá cuando estabas en Egipto que era un hombre entrenado no ya eso tiene que desaparecer así como nosotros cada uno de nosotros esas ideas que traemos del mundo esas esas formas de pensar que a mí me parece que esto tiene que ser así que a mí me parece que esto tiene que ser de este lado no todo eso tiene que desaparecer y tenemos que ponernos las manos del Señor y decirle Señor usted dígame qué es lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer y yo voy y lo hago a eso quiere llevarnos Dios entonces dice la palabra que el Señor le dijo que había visto la aflicción de su pueblo de sus hijos hoy en día hay muchos hijos de Dios en el mundo que están siendo afligidos del diablo y usted los ve y pueden estar sonriendo muy contentos pero están afligidos están esclavizados del mundo y el Dios de este mundo se llama Satanás entonces muchas veces están afligidos allí en un vicio están en una religión imagínense tan profundo de Dios que las personas están en una religión y están muy contentos y dicen gloria a Dios porque estoy bien pero Dios dice están afligidos la persona los malos espíritus son tan tremendos que poseen a una persona y la persona cree que está bien cuando cuando verdaderamente está afligido y como les dije hace unos momentos en el mundo hay muchas personas que están afligidos y para eso vino el Señor el Señor lo dijo allá en el libro de Lucas el capítulo 4 guarda esta escritura para que lo leamos tal y como está Lucas capítulo 4 nos habla muy perfectamente de lo que el Señor vino a hacer en el versículo 18 dijo el Señor Jesús el Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres el Señor quiere darle o sea el Señor necesita instrumentos en sus manos que usted se presente como le dije ahora o hace unos momentos que usted se ponga en sus manos rendido como un sacrificio vivo o sea muerto al mundo pero disponible para Dios porque el Señor necesita sacar del mundo y como dijo el Señor la miel es mucha o sea es mucho trabajo hijo y los obreros un poco entonces Dios necesita obrero Dios necesita hombres personas que se rinden en sus manos pero él necesita que que pasen por ese proceso no vaya a pensar que el el alfarero agarre el pedazo de barro así de la tierra así y la pone en la rueda le echa agua y la pone en la tierra no ese barro tiene que ser procesado ese barro primero tiene que ser tiene que ser una 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 como decirlo así una clase correcta de de tierra no es cualquier tierra no es una tierra especial así como como Dios lo necesita a usted que usted es especial para Dios no es cualquier persona como le dije también en la introducción del del servicio nosotros no somos cualquier persona Dios dice que somos un pueblo especial una gente especial para Dios entonces pero Dios Dios quiere que que esa tierra esa tierra tiene que ser cernida nosotros tenemos que pasar también por ese por ese cernidor y lo malo que hay en nosotros eso tiene que caer eso tiene que salir y que quede la lo bueno la la lo provechoso para Dios lo que Dios pueda aprovechar para su servicio para su gloria eso es lo que nosotros debemos dejar para nosotros los demás que pueda haber en nosotros eh ideas cuestiones todo lo que sea que que Dios no pueda usar debemos desecharlo debemos apartarlo de nuestras vidas ahora si nuestras actitudes lo que nosotros podamos hacer Dios puede aprovechar eso para su gloria entonces bueno Dios déjelo ahí pero tiene que recibir las instrucciones de parte de Dios primero entonces ese barro después de o esa tierra después de cernida ahora tiene que ser humedecida le tiene que ser agregada agua yo estoy hablando del alfarero que que va a formar una un vaso una vasija o un porrón para una mata un árbol algo así tiene que antes de llegar a eso tiene que procesar esa tierra y esa tierra somos nosotros usted y yo entonces tiene que ser agregada el agua el agua de la palabra y dejarlo allí remojando nosotros tenemos que absorber esa agua para que podamos para que pueda Dios moldearnos a su gusto porque si no Dios va a querer hacerlo hacer hacer la vasija o lo que vaya a ser de una forma y nosotros vamos a querer de otra Dios quiere hacernos redonditos y nosotros queremos que Dios nos haga cuadrados o triangulares no tenemos que rendirnos en las manos del Señor para que Él nos haga correctamente y eso esas instrucciones lo que Dios quiere hacer nosotros eso lo vamos a recibir es en oración cuando usted se rinda en las manos del Señor y cuando usted le diga al Señor Señor aquí estoy enme aquí como dijo Moisés rendido en tus manos Señor ya no no puedo hacer más nada entonces bueno no terminamos de leer pero usted lo puede leer con más detenimiento en su casa en el libro de Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19 leerlo con más detenimiento para que usted vea lo que Dios quiere hacer las cosas que Dios quiere hacer por medio de usted hay algo que Dios necesita hacer por medio de usted y eso no es eso no es una cosa muy trabajosa que usted tiene que pagar una penitencia o algo así no eso va a ser agradable para usted eso va a ser de provecho espiritual eso lo va a hacer crecer a usted espiritualmente no es que usted después va a ser una persona así esponjada y diciendo yo soy esto y no no al contrario usted va a ser más humilde después que Dios lo procese y Él haga lo que Él quiere en usted usted va a ser más humilde y le va a decir Señor sigue usándome Señor aquí estoy rendido a tus pies y si yo tengo que arreglar algo en mi vida dígame Señor reveléme que es lo que tengo que arreglar porque ese diagnóstico tiene que ser a diario porque muchas veces pecamos con los ojos muchas veces pecamos con con la lengua podemos podemos o no pecamos sino que fallamos entonces para no pecar que necesitamos para no pecar tener el Espíritu Santo porque la palabra de Dios dice que el que tiene la simiente de Dios no peca y la simiente de Dios es el Espíritu Santo o sea que cuando recibamos ese Espíritu Santo en el corazón no en la carne ni en el espíritu sino en el corazón en el alma entonces ya no vamos a ser más pecadores ahí vamos a creer todo lo que Dios diga todo lo que Dios nos revele nosotros vamos a decir amén entonces Dios está esperando eso entonces la simiente de Dios no peca porque su simiente está en él por eso esa es la causa por la cual no pecamos desde que recibimos el Espíritu Santo no porque Dios me bendijo nada de eso es porque la simiente de Dios está en nosotros o sea que la gloria es para él así que no se haga ilusiones o no se está haciendo usted el importante porque Dios le dio el Espíritu Santo o porque Dios lo usó en tal o cual cosa por allá no la gloria es para el Señor porque usted lo hizo fue porque la simiente de Dios está en usted y si la simiente de Dios está en un hombre en una mujer esa persona ese hombre esa mujer no se va a dar la gloria él mismo se va a mantener humilde y si hay alguna persona que haga algo para Dios y después se está dando la gloria a él eso quiere decir que no no recibió nada es una emoción lo que recibió es una religión es una tradición cualquier cosa menos el Espíritu Santo porque no está dando frutos correcto correcto no está siendo humilde no le estando la gloria a Dios y Dios se lo va a decir Dios se lo va te lo va a decir personalmente le va a decir te dije la gloria tú mismo así como Moisés más adelante usted lee en la Biblia que más adelante cuando Dios le dijo a Moisés después de haberle dicho que golpeara la roca para que diera agua en la siguiente vez le dijo háblale pues él la golpeó porque estaba bravo y Dios dijo te glorificaste tú mismo así nos va a decir Dios a nosotros si nosotros decimos se sanó esa persona porque yo oré por ella si yo no fuera orado no se sana cuidado mire lo que le pasó a Moisés Moisés no vio la tierra prometida no entró la vio la vio pero no no entró a ella ¿por qué causa? por no haberle dado la gloria a Dios por no haber hecho lo que Dios le dijo que hiciera ah pero la roca dio agua sí sí dio agua pero no lo hizo como Dios le dijo usted tiene que prestarle atención a Dios las instrucciones a veces que Dios también le diga algo y lo va a hacer así y usted no diga no no pues así es muy trabajoso y lo voy a hacer de otra forma hágalo en la forma que Dios le dijo que lo hiciera lo que sea que Dios le dijo y si no y si Dios no le ha dicho algo a usted entonces búsquelo en profundidad para que empiece a tener esa experiencia con Dios para que Dios lo moldee después de procesarlo lo moldee de la forma correcta Dios lo va a procesar como barro y en ese proceso usted va a recibir el Espíritu Santo si usted se deja procesar si no usted va a hacer un barroyito boronoso una broma con piedras y con palos y con todas cosas ahí ni siquiera Dios lo va a poder cernir porque usted no se dejó meter en el cernidor pero si usted se deja meter en el cernidor Dios lo va a cernir si usted se deja humedecer con la palabra Dios lo va a humedecer si usted deja que se si usted deja o permite a Dios que lo convierta en barro útil Dios lo va a convertir en barro útil si no va a ser desecho va a ser desechado por Dios porque Dios no va a empezar a hacer una obra para que después se le caiga no Dios cuando empieza a hacer algo lo hace perfecto y si Dios lo está formando usted y ve que usted está agarrando por otro lado lo va a desbaratar lo va lo va a a a a a a deshacer para volver a empezar otra vez y esa ese deshacimiento podríamos llamarlo así y me disculpen la expresión si no es la correcta eso eso muchas veces es doloroso que Dios le dé un tranca a su manazo a alguien para deshacerlo y para que esa persona se rinda y poder volver a hacer a empezar a hacer la vasija la mano de Dios pesa la palabra dice que horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo imagínese entonces Dios quiere que Dios quiere eso que nos rindamos en sus manos y mire lo que le dijo el señor a a Moisés y dijo Jehová ese es el versículo 7 dijo Jehová hablando con Moisés bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores aquí dice sus exactores pero son esos exactores son opresores los que estaban oprimiendo y por esa causa ellos estaban clamando no espere que el mundo lo oprime a usted para empezar a clamar ya Dios le está dando la instrucción clama a mí dice la Biblia y yo te responderé esa escritura que está en Jeremia el libro del profeta Jeremia capítulo 33 versículo 3 clama a mí y yo te responderé hay otra escritura por allá que dice no sé si es en el libro de Osea el profeta Osea o el profeta Mo uno de los dos es que que dice la Biblia que él dice ese libro de Osea capítulo 5 versículo 15 andaré y tornaré a mi lugar hasta que conozcan su pecado hasta que se humillen hasta que reconozcan que necesitan la ayuda de Dios hasta que reconozcan que están equivocados dice Dios o que si cometemos un error hasta que reconozcamos que cometimos ese error y le pidamos perdón al Señor y busquen mi rostro dijo el Señor en su angustia madurarán a mí o sea me van a buscar en la angustia entonces mejor si Dios nos revela que estamos que cometimos un error que cometimos un pecado que no estamos creyendo lo que Dios tiene para este tiempo porque es otra cosa mucha gente quiere creer pero en el pasado allá como cuando el Señor Jesús la gente decía no nosotros somos discípulos de Moisés estaban mirando era el pasado hoy en día muchas personas dicen no nosotros somos discípulos de Jesús y entonces lo tienen un crucifijo allí o sea lo tienen allí todavía colgado en la cruz déjenme decirle que él no está allí él fue bajado de esa cruz y fue sepultado pero tampoco está allí en esa sepultura esa tumba está vacía él resucitó resucitó ascendió a los cielos y regresó en la forma del Espíritu Santo para instruirnos a nosotros a usted y a mí las cosas que debemos hacer para poder entrar en su presencia o sea como tenemos que nosotros conducir nuestra vida en medio de tanto pecado de tanta oscuridad espiritual cómo conducirnos en medio de eso y otra cosa puede ser que nosotros oremos no eso está bien que oremos pero que él nos oiga esa es otra cosa que nosotros clamemos a él de la forma correcta y que él pueda respondernos para que él pueda respondernos tenemos que hacerlo de la forma correcta porque si lo hacemos de la forma incorrecta él no nos va a responder y la forma correcta es de acuerdo a su palabra y estamos llevando lo que dice la palabra si usted lo busca por la buena no tiene que llegar a la angustia como dice la palabra que acabamos de leer libro de Oseas capítulo 5 versículo 15 pero si no obedecemos él va a permitir que entremos en angustia como permitió que el pueblo de Israel estuviera en angustia el pueblo de Israel iba a durar 400 años lo dijo el Señor por profecía 400 años esclavizado y duró 430 ¿por qué causa? por ellos mismos por incredulidad por no creer la palabra del Señor y ese es el verdadero pecado la incredulidad es el verdadero pecado porque una persona hace lo contrario a Dios porque no le cree porque es incrédulo entonces para eso vino la palabra del Señor para sacarnos el error y he descendido para librarlo dijo el Señor ¿por qué? porque estaban en angustia y los hijos de Dios que están en el mundo están en angustia sus opresores los demonios el diablo los tiene oprimidos y ellos muchas veces no se dan cuenta como dice la Biblia ya en el libro de Apocalipsis capítulo 3 que la condición del mundo y aún de la iglesia vamos a decirlo así la iglesia que está llamada a reconocer a Dios esa condición es desventurada miserable pobre ciega y desnuda y no lo sabe dice la palabra entonces hoy en día hay gente que están en esa condición en el mundo y no lo saben hijos de Dios en esa condición así como estaban en Israel hijos de Dios en la condición de esclavitud oprimido porque Egipto tipifica el mundo y Faraón tipifica el diablo entonces estaban en el mundo y estaban siendo oprimidos por Faraón que tipifica el diablo en el mundo como le estoy diciendo hay hijos de Dios oprimidos por por el mundo están en el mundo en la condición mundana están están en la condición desventurada desventurada miserable pobre ciega y desnuda y el diablo los tiene pisados pero está pasando lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3 no lo saben entonces como 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 hace Dios para darle a conocer a esa persona algo que no sabe Dios lo necesita a usted Dios la necesita a usted a usted hombre caballero para que predique la palabra a usted dama para que testifique con su vida los dos tienen que vivir la palabra no es que Dios quiere que usted predique la palabra si puede ser que si pero no todos los hombres son predicadores no hay hombres que Dios los usa en otra cosa pero usted póngase en las manos de Dios para ver que cosa es la que lo va a poner a hacer entonces están oprimidos si en el mundo y Dios conoce sus angustias ahora Dios ha descendido nuevamente y está aquí ya Dios en la forma del Espíritu Santo queriendo entrar a su corazón pero muchas veces la misma persona fundamentando su vida espiritual o su o si si su vida espiritual en una experiencia que tuvo por allá en el pasado o fundamentándolo en los hombres que tuvieron la experiencia con Dios en los hombres del pasado que que pudieron hablar con Dios y pudieron experimentar las maravillas de Dios y Dios se manifestó por medio de ellos gloria de Dios por eso pero que de hoy donde está ese Dios que hace milagro hoy donde está ese Dios que hace maravillas hoy ese Dios que quiere sacar a los que están oprimidos en el mundo donde está hoy Dios quiere está dispuesto a a manifestarse por medio de usted pero él está esperando su decisión entonces dice la palabra he descendido para librarlo de manos de los egipcios de manos del mundo de los demonios que están en el mundo Dios está hoy dándole esa noticia a usted por eso leímos en el libro de Lucas capítulo 4 que que nosotros tenemos que darle las buenas nuevas a los pobres a los pobres de espíritu a los hijos de Dios que están esclavizados en el mundo tenemos que darle la buena noticia que pueden ser libertados Dios está dispuesto a libertarlo pero Dios está esperando que alguien les vaya a llevar la palabra hay otra palabra otra escritura que dice y como como se convertirán si no hay quien les predique si hoy en día como esa gente se van a convertir si no hay quien les testifique no hay quien viva una vida cristiana de verdad que dé testimonio con su propia vida Dios dice son poco entonces necesita más 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 instrumentos rendidos en sus manos para poder manifestarse a través de ello y dice la palabra y sacarlos de aquella tierra sacarlos de esa condición Dios acá la Biblia dice aquella tierra pero hoy en día es esa condición del mundo hay mucha gente que están en los vicios hay mucha gente que están en la brujería hay mucha gente que están en mire distintas manifestaciones de pecado y Dios quiere son hijos de Dios que están en esa condición y Dios quiere sacarlo de esa esclavitud y mire lo que dijo el Señor a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel esa tierra que fluye leche y miel es el Espíritu Santo Dios quiere sacarlos de la condición ellos están muy contentos allá porque están cegados pero nosotros tenemos que decirle la condición de pecado en que están están manifestando el pecado y eso lo que podemos hacer es solamente por medio de la palabra decirle la verdad a la gente porque no estamos llamados por Dios a condenar a alguien y decirle te vas a poder ir al infierno no nosotros no estamos llamados a condenar a nadie estamos llamados a decirle la verdad y la verdad es la que lo va a libertar dice la palabra la misma palabra del Señor la misma Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de libre de que de la esclavitud en que están en el mundo libre de la condición espiritual en que están por eso les dije puede ser que estén en una religión Dios lo va a sacar de esa condición porque la religión la religión no la puso Dios la religión la inventó el hombre religión es una cubierta algo que el hombre inventó como para cubrir el pecado pero a Dios no le sirve eso en anteriores servicios hemos hablado sobre eso entonces lo que no le sirve a Dios apártelo si usted ve que está en una religión que no le sirve a Dios apártese de eso allí no va a obtener ningún beneficio pero tenemos que vivir la palabra para darle testimonio a aquellos que porque si usted le llega a un brujo y le dice tú estás haciendo mal estás en pecado y esto que Dios quiere que te salga puede ser que si es de Dios va a escuchar la palabra pero puede ser que también reniegue entonces tenemos que que tenemos que hacer ponernos en la mano de Dios que Dios nos diga cuál es la palabra que le vamos a decir que solamente Dios sabe dice la misma Biblia que Dios conoce nuestras necesidades entonces Dios sabe qué palabra es la que le vamos a decir y cuando Él nos revele qué palabra es la que le vamos a decir al brujo entonces vamos y se la decimos qué palabra es la que le vamos a decir al religioso vamos y se la decimos qué palabra es la que le vamos a decir al vicioso vamos y se la decimos y entonces eso lo va a sacar del mundo eso lo va a sacar de la esclavitud a la tierra que fluye leche y miel dice la Biblia a los lugares del cananeo del eteo del amorredo del fereceo del ebeo del jebuceo todos esos demonios van a quedar fuera de su vida pero usted tiene que seguir avanzando espiritualmente porque si se queda en esa condición espiritual el mismo Señor Jesús dijo que el demonio que fue echado del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya los lugares secos son allá en el infierno buscando reposo y no lo haya y el demonio dice me voy a volver para mi casa de donde salí y cuando llega la consigue adornada barriga pero también vacía y dice yo voy a buscar siete peores que yo entonces que tenemos que hacer cuando Dios echa ese mal espíritu de nosotros buscar el bautismo del Espíritu Santo empecé a orar y orar y orar y orar no debemos descansar de orar hasta que Dios nos dé el bautismo del Espíritu Santo allí queda ese corazón sellado sellado con el Espíritu Santo y cuando venga el demonio a meterse va a chocar con la puerta cerrada con una pared ¿por qué? porque el más fuerte está dentro y no lo va a dejar entrar y el Espíritu Santo pero si esa puerta está abierta y ese lugar está vacío adornado barrido ese demonio va a entrar con los otros siete y hasta más entran porque dice la Biblia que en un solo hombre habían seis mil demonios entonces Dios quiere que salgamos de esa condición pero ¿cómo lo vamos a alcanzar? ¿cómo lo vamos ¿cómo lo vamos a obtener? orando clamando a Dios el pueblo de Israel salió de la esclavitud porque estaba orando estaba clamando y Dios escuchó esa oración ese clamor y Moisés después que fue procesado también fue usado porque dice el versículo 10 vamos a leer el 9 el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los los oprimen el versículo 10 dice ven por tanto ahora y el Señor le dice a usted también en esta hora lo mismo ven por tanto ahora ahora este es el tiempo porque mañana no sabemos la Biblia dice que el tiempo ya no es más el Señor dijo eso el Señor dijo ya el tiempo ya no es más entonces el Señor le dice a usted en esta hora ven ahora este es el tiempo este es el momento la Biblia dice si hoy oyere su voz no endureca vuestro corazón si usted está escuchando la voz de Dios llamándolo en esta hora no endurezca más su corazón no posponga eso que va a esperar que se termine el tiempo cuando se termine el tiempo ya ya no el que se quiera arrepentir ya no va a poder las religiones van a seguir diciéndole a la gente no venga y arrepiéntase y Dios lo perdona pero ya no va a haber tiempo ya cuando cuando la transformación de estos cuerpos suceda se acabó el tiempo eso va a ser una como cuando hemos dicho esto en otras oportunidades como cuando el señor Jesús fue tomado preso y lo llevaron a a condenarlo y después lo llevaron a crucificar y se cumplieron muchas profecías una detrás de la otra en ese laxo de tiempo cuando el señor también comience a perfeccionar su obra en este tiempo está llamando y está libertando si uno aquí otro allá pero cuando empiece todas esas cosas ahí se acabó el tiempo cuando el ocurra la primera resurrección que son los muertos en Cristo y cuando nosotros lo veamos a ellos vamos a ser transformados cuando empiecen a ocurrir esas cosas se terminó el tiempo las religiones como le dije hace unos momentos van a seguir predicando van a seguir cantando y van a seguir en sus cosas pero allí no va a estar Dios para respaldar eso el tiempo es ahora por eso el señor le dijo a a Moisés ven por tanto ahora y esa misma palabra es para usted ven por tanto ahora en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18 dice dice el señor venid luego y estemos a cuenta dirá Jehová entonces le dijo ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón no hay que hacer que Dios lo va a enviar por un camino de flores no Dios lo va a enviar a hacerle frente al diablo a enfrentarse con el diablo por eso es que tiene que estar preparado por eso es que tiene que tener la provisión de Dios las armas que Dios ya proveyó para sus hijos esas armas ya están provistas dice la escritura en el libro de Efesios capítulo 6 la armadura que tenemos que tomarla toda toda la armadura o sea el Espíritu Santo a plenitud porque el Espíritu Santo no es dado por medida como dice dice en la Biblia también que Dios no da el Espíritu por medida es a plenitud pero Dios no quiere que usted lo reciba aquí en la carne ni en el Espíritu Dios quiere que lo reciba en el corazón entonces Dios le dijo a a Moisés te enviaré a Faraón y a usted le dice te voy a enviar al diablo para que te enfrentes con el diablo para que saques a mi pueblo los hijos de Israel de Egipto y a usted le dice para que saques a mis hijos porque con Israel Dios lidió como nación pero con nosotros Dios lidia como individuo individualmente uno aquí uno aquí otro más allá uno por uno por eso dice la Biblia salir de en medio de ella pueblo mío y no se participante de sus abominaciones ¿de quién? de la religión de la religión que engaña a los hijos de Dios los tienen por un tiempo engañados pero si son hijos de Dios eso van a salir de allí eso no van a permanecer en el engaño la Biblia dice que los hijos de Dios no pueden ser engañados pero no pueden permanecer en el engaño porque nosotros mismos estuvimos en el engaño en el mundo haciendo cosas perversas pero no permanecimos allí Dios nos sacó de allí la gloria sea para el Señor entonces salga de esa condición de una vez ¿qué va a esperar? ¿qué va a esperar usted para tomar una decisión? ¿que se termine el tiempo? cuando se termine el tiempo ya no podrá tomar decisión le va a pasar como a las vírgenes fatuas que estaban muy tranquilas allí esperando al novio al esposo y de repente cuando dijeron es aquí el esposo viene salgan a recibirle cuando se dieron cuenta no estaban vestidas de la forma correcta no tenían el aceite no tenían el Espíritu Santo y le dijeron a las que citaban apercibidas no deneme ustedes el aceite de ustedes como 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 la persona que que no toman decisión hoy en día van a decir cuando se acabe el tiempo denme del Espíritu Santo que tienen ustedes ya no va a haber tiempo y dice la Biblia de las vírgenes que se fueron y cuando regresaron ya se había terminado el tiempo entonces Dios quiere que usted también salga de esa condición por eso está aquí escuchando ese este servicio porque usted usted necesita ser sacado de esa condición y lo que lo va a sacar a usted no soy yo como como hombre no es la palabra es Dios mismo el que lo va a sacar por eso usted tiene que tomar una decisión que le conviene más a usted hacer que donde hagas esta pregunta donde planea usted pasar la eternidad no son unas vacaciones es la eternidad donde planea usted estar ahí no con el señor dicen mucho ah bueno sus decisiones de hoy en día van a determinar donde va a estar usted en la eternidad si va a estar eternamente con el señor o si va o si va para el otro lado y Dios en este tiempo como les dije está haciendo ese llamado venid a mí dijo el señor Jesús en una oportunidad todos los que estéis trabajados y cargados o sea vengan con esas cargas con ese trabajo no pero yo voy a buscar al señor dicen muchos cuando yo deje los vicios cuando yo deje el cigarrillo cuando deje las bebidas alcohólicas cuando deje la droga no vengan en esa condición y Dios es el que lo va a hacer que usted mismo borrezca eso pero es Dios no soy yo ni es usted personalmente o humanamente no es Dios mismo aquellas personas que dicen no yo quiero dejar el cigarrillo pero es que no puedo busquen del señor el señor lo hace que yo quiero dejar la droga pero no puedo Dios lo hace pero busque no puede dejar las bebidas alcohólicas Dios lo hace pero búsquelo Dios está esperando es eso que usted o yo lo busquemos Dios no está esperando que usted haga una camine en una procesión o o haga una penitencia no 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 Dios está esperando que usted tome una decisión y es algo que usted tiene que disponerse solamente solamente reconozca que usted está en error usted reconociendo que está en error que está equivocado y déjeme decirle muchas personas están equivocadas y piensan que están en la verdad porque dicen no yo tengo yo tengo la Biblia y tengo el mensaje ajá pero está haciendo lo que dice el mensaje y haciendo lo que dice la Biblia escudriñe bien porque para este tiempo no son no son los mismos requisitos para que para el tiempo de Moisés ni son los mismos requisitos para el tiempo de Noé ni son los mismos requisitos para el tiempo del hermano Branhan ni son los mismos requisitos para el tiempo del hermano Galdona o del hermano Prado no ahora es otro requisito ahora es otra otra sazón allá era imprescindible el Espíritu Santo sí y aquí también pero para Dios darnos el Espíritu Santo Dios prueba nuestra obediencia eso dice la Biblia Dios nos prueba a decir la verdad que estamos dispuestos a recibirlo y como Dios nos prueba nos pone a hacer cosas que nosotros no queremos hacer cuando Dios me dijo a mí que le fuera a pedir perdón a un montón de gente que yo había ofendido que yo había robado que yo había maltratado que yo había le había mentido muchas personas yo no quería hacer eso porque el orgullo humano todavía estaba allí pero Dios quería sacar ese orgullo humano que estaba ahí arraigado en el corazón tenía una raíz allí entonces dijo dijo el Señor esa raíz la va a sacar el mismo el mismo la va a sacar y la va a hacer lo va a hacer humillándose y me mandó vaya a pedirle perdón a fulano y después que le pedí perdón a ese fulano me dijo ahora aquel y ahora aquel otro y después y así y con usted Dios va a hacer lo mismo porque Dios Dios sabe cuáles son sus temores Dios sabe a donde usted no quiere ir Dios sabe que es lo que usted no quiere hablar decir Dios sabe cuál es su condición espiritual por más que usted quiera ocultarla Dios lo sabe porque no no hay lugar donde usted pueda ocultar las cosas de Dios dice el Salmo 139 vamos Carlos para la gloria de Dios oh Jehová dice la Biblia en el Salmo 139 tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme o sea Dios lo estaba mirando cuando usted se levantó esta mañana y cuando usted salió a la calle a caminar o a hacer lo que iba a hacer Dios lo estaba mirando has entendido desde lejos mis pensamientos imagínese hasta donde llega el Señor hasta los pensamientos porque dicen en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos entonces mi senda y mi acostar me has rodeado y estás impuesto en todos mis caminos pues aún no está la palabra en mi boca y aquí Jehová tú la sabes toda detrás y delante me guarnesiste me guardaste y sobre mí pusiste tu mano porque cuando muchas veces te has librado de alguna cosa y usted dice yo sí tengo suerte a mí me ocurrió eso yo en una ocasión fui librado estando en el mundo de la muerte y yo dije yo sí tengo suerte resulta que era porque yo no no veía a Dios no conocía a Dios todavía pero Dios sí me conocía a mí y me libró más maravillosa es la ciencia que mi capacidad alta es no puedo comprenderla ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿y a dónde huiré de tu presencia? entonces no hay lugar donde usted puede ocultar las cosas de Dios entonces mejor examine su vida espiritual ¿cómo está su vida espiritual? está de acuerdo a la voluntad de Dios porque si no está de acuerdo a la voluntad de Dios y usted sabe entonces Dios lo va a procesar Dios lo va lo va a azotar entonces no debemos esperar eso vamos a obedecerle a Dios cuando Dios nos está hablando con amor con soltura y nos está llamando nos está diciendo ven hijo por las buenas pero si nos ponemos rebeldes Dios no tendrá otro remedio que poner su mano y darnos una nalgada o él verá no con todo el mundo Dios obra de la misma forma quiera Dios que usted hoy acepte esa esa bienaventuranza de parte de Dios de recibirlo y usted esté dispuesto a escucharlo hay personas en la Biblia hombres y mujeres en la Biblia que aún sin conocer a Dios estaban sensibles y cuando Dios les habló ellos aceptaron la palabra aquí tenemos un ejemplo la viuda de Zarecta de Sidón vamos a buscar esta escritura para leérsela para que usted tenga más un completo entendimiento sobre esto esta viuda Dios le dijo al profeta el profeta Elías que estaba por allá en el arroyo porque él se estaba ocultando Dios le dio la instrucción de que se ocultara y entonces cuando el arroyo se secó Dios le dijo levántate esta es primera de Reyes capítulo 17 versículo 8 vamos a leer desde el 8 y fue a él palabra de Jehová diciendo puede ser que usted no esté captando esto pero cáctelo así en este momento está está haciendo usted está escuchando palabra de Dios porque lo estamos leyendo directo de la palabra de Dios entonces no me vea a mí no vea la herramienta el instrumento no vea a Dios allí y vea si usted en el lugar del profeta Elías diga usted fue palabra de Jehová de Jehová perdón a mí que usted pueda dar ese testimonio después fue palabra de Dios a mí diciéndome entonces le dijo a Elías levántate y vete a Zareta de Sidón y allí morará he aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente o sea que Dios estaba trabajando aquí con Elías y también estaba trabajando allá con la viuda entonces ¿qué pasó con la viuda? Dios dijo he aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente o sea Dios le estaba dando una orden a aquella mujer por ahí va a venir mi profeta le dijo el Señor a esa viuda y lo que él te diga hazlo y ahora la palabra dice que Dios la mandó a que lo sustentara cuando él te diga dame comida tú le vas a dar le dijo Dios a la viuda entonces mire mire aquí como se está moviendo la cosa el profeta Elías recibiendo una orden y la viuda recibiendo una orden el profeta Elías obedeciendo y dice entonces él se levantó y se fue a Zarecta y como llegó a la puerta de la ciudad es aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo ceroja saldeña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba y yéndose ella para traérsela porque ella no sabía que era el profeta ella dijo Dios me dio una orden que iba a venir un profeta por ahí y este me está pidiendo agua bueno vamos a darle agua puede ser que sea él él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive Jehová Dios tuyo y a él lo captó ahí captó que era el profeta que Dios iba a mandar que no tengo pan cocido ella estaba diciendo la verdad no tenía que solamente el dinero que tenía solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en la botija y ahora cogía 12 hojas o sea dos leñas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo y que lo comamos y nos muramos vea lo último que le quedaba un puñito de harina y un poquitico de aceite para hacer dos arepitas allí y se acabó el alimento pero eso es lo que hace Dios Dios actúa cuando el hombre ya no puede hacer más nada en toda situación los hijos de Israel estaban esclavizados en Egipto y ya no podían hacer nada clamaron a Dios y Dios actuó esta mujer se iba a comer esas dos arepitas que le quedaban una ella y una el hijo y se iban a morir porque ya no quedaba más nada ahí fue donde Dios actuó y el hijo le dijo no tengas temor ve haz como has dicho emperóame mi primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo ¿qué pasó con esa mujer? ya su corazón ya estaba preparado para obedecer la palabra su corazón ya Dios lo había preparado para obedecer a la palabra de Dios por medio de ese profeta ella reconoció eso reconoció allí a Dios no vio a la carne y a los huesos que estaban allí al humano que estaba allí no ella reconoció a Dios allí porque Jehová dice la Biblia porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la tinaja de la harina no escaseará ni se disminuirá la botija del aceite hasta que hasta que el día que Jehová dara lluvia sobre las de la tierra entonces ella fue e hizo conforme a lo que dijo Elías y comió él y ella en su casa muchos días y la tinaja de la harina no escaseó ni mengó la botija del aceite conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías ella no fue esto no se cumplió porque porque alguien lo decía y lo decía y más nada no era porque ella había tenido una experiencia personal con Dios ella había estado a solas con Dios cuando ella estaba en su casa Dios la mandó a que sustentara al profeta a su profeta al profeta de Dios y que hizo ella obedeció ella estaba en las manos del Señor pero lo más importante es que ella estaba había tenido una experiencia personal con Dios y no fue desobediente a esa a esa voz que le habló sino que reconoció que era Dios y dijo yo voy a hacer esto y a lo mejor si le hubiese dicho a alguien por allá a la vecina no sé que Dios tengo este poquitico y Dios me dijo que le diera primero al profeta aquella vecina le ha podido a lo mejor le ha podido decir no como va a hacer eso y tu hijo va a dejar tu hijo de último no hagan para usted primero y si te sobra bueno le das al profeta si esa mujer hubiese hecho así obedeciendo a la voz de su vecina o a cualquier persona se hubiese muerto de hambre porque ella dijo hago para mí para mi hijo y nos morimos pero como ella hizo como Dios le dijo por medio del profeta entonces Dios respalda su palabra en este tiempo como le estoy diciendo no en el tiempo pasado en este tiempo lo que usted diga lo que yo diga si es de acuerdo a la voluntad de Dios Dios lo respalda pero tenemos que saber y reconocer la voz de Dios cuando es Dios y cuando no es Dios porque el diablo también le habla a la gente que el Señor lo reprenda si usted escucha una voz que lo está apuntando a desobedecer a Dios fuera de la escritura entonces ese no es Dios ese es el diablo deseche eso pero si usted escucha esa voz que le está mandando hacer algo de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios le revela que ese es Él y comprueba le da la comprobación la vindicación de que es Él entonces obedezca y en esta hora Dios le está hablando a usted y le está diciendo ¿qué estás esperando? esa es una palabra de parte del Señor ¿qué estás esperando? el Señor ha dicho en oportunidades ha dicho que lo que usted diga eso va a acontecer ha dicho si mi pueblo me obedece si mis hijos me obedecen yo desciendo con fuego y no es candela así como una candela de un fogón no con fuego del Espíritu y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos y lo pongamos por obra no es solamente que lo escuchemos y estamos escuchando el servicio hoy y gloria a Dios estuvo muy bueno y ya ya está bueno ya de esa de esa de esa condición de estar escuchando la palabra y decir si está bien gloria a Dios porque estamos muy bonitos y todo bien y gloria a Dios y vamos a esperar otra vez el servicio mañana no Dios quiere que tomemos una decisión que usted tome una decisión firme pero no una decisión de contradecir la palabra no una decisión por él una decisión por Dios no de entrar a una religión no es de de buscar la voluntad de Dios eso es lo que dice la palabra en Romanos 12 que transformemos que nos transformemos nosotros por medio de la renovación de nuestro entendimiento que es eso recibir la palabra de Dios la revelación de parte de Dios recibirla y dice para que experimentéis vamos a tener una experiencia vamos a ser testigo usted va a ser testigo de Dios cuando tenga esa experiencia usted va a decir Dios me habló y quiera Dios que sea hoy que usted diga Dios me habló Dios Dios me dijo que era lo que tenía que hacer bien sea pedirle perdón a alguien bien sea sacar una raíz de amargura que está en su corazón lo que sea que Dios le dijo a usted que sacara que deseche eso que sea parte de eso eso es lo que Dios quiere entonces el Señor dijo yo descenderé con fuego y si Dios le dice a usted que tiene que limpiarse es porque Dios está viendo su corazón y ve que hay algo allí algo que le está estorbando no debe pensar que Dios la tiene agarrada con usted o que nosotros la tenemos agarrada con usted no, no véalo de parte de Dios y si usted hace lo que Dios le está diciendo entonces Dios estará en su vida obrando y cada día va a tener más de Dios cada día usted va a querer que Dios le revele más para ir cumpliendo más la palabra y usted va a ir viendo más a Dios hasta que llegue el punto que cuando tenga Dios adentro de su corazón el Espíritu Santo en su corazón entonces usted va a ver a Dios en todo en todas partes usted va a ver a Dios en el hermano usted va a ver a Dios en la hermana usted va a ver a Dios en el vecino cuando le hablen de acuerdo a la palabra por supuesto y va a discernir es muy importante ese punto usted va a discernir quien es el que le está hablando porque esa es la vamos a decirle la señal mesiánica el discernimiento cuando Dios lo haya procesado y ya usted esté en esa condición cuando venga algo lo que sea que venga a su vida usted va a discernir si es Dios procesándolo si es Dios llevándolo o hablándole algo usted va a discernir eso el discernimiento por la palabra el discernimiento espiritual esa es la señal mesiánica pero como lo va a hacer sin Dios en el corazón no puede es imprescindible que usted reciba que usted busque si no lo tiene el Espíritu Santo en su corazón si hay algo que le está estorbando que Dios le dijo que tienen que quitar que usted tiene que limpiar eso límpielo es Dios diciéndoselo Dios no quiere nuestra inteligencia nuestras habilidades humanas no Dios quiere que nos rindamos si Él le dice que va a usar sus habilidades bueno gloria a Dios úsela así como como el apóstol Pablo que cuando era Saulo de Tarso el Señor dijo es necesario que que Él pase por ese proceso porque yo lo voy a usar delante de reyes de presidentes yo lo voy a usar para que les dé testimonio a esa gente entonces pongámonos en la mano de Dios manténgase humilde esa es otra otra parte también que la gente no no se humillan no quieren mantenerse humilde sino que dicen no no yo lo voy a hacer como yo digo yo lo me parece que ese hermano no tiene razón y a mí me parece que es así de esta forma y empiezan a hacerlo de otra forma que no es Dios hablándole no es Dios diciéndole sino que es su propio intelecto diciéndole de qué forma va a hacer las cosas lo hace de la forma que le parece más conveniente para su persona pero aquí no tenemos que buscar un beneficio personal aquí tenemos que buscar es un beneficio para la gloria de Dios póngase en las manos de Dios y Dios lo va a usar para un beneficio pero un beneficio para su gloria para él para sus hijos para los hijos de Dios entonces aquellos hermanos aquellos hijos de Dios que están en el mundo aún están en el mundo no conocen la palabra Dios necesita que le venga y lo saque entonces ¿qué hay que hacer? rendirse en las manos de Dios para que Dios no es que Dios lo va a poner a predicar o la va a poner usted a predicar no 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 Dios le va a decir personalmente a usted cuál va a ser su función bien sea de de algo que Dios le quiere mandar decir a alguien eso ya es entre usted y Dios pero ¿cómo va a lograr usted escuchar eso? en oración en un derramamiento de su alma allí delante de Dios así como la mamá del profeta Samuel ella estaba derramando su alma allá en el templo y Dios la oyó y le dio la petición de su corazón y no le dio solamente ella estaba aclamando por un hijo y no le dio solamente uno le dio seis pero le dio el primero que Dios le dio ella se lo rindió a Dios si Dios le da algo a usted ríndale eso a Dios para la gloria de Dios para eso es que Dios quiere que nosotros darnos los regalos a nosotros para que nosotros usemos para la misma gloria de Dios para el provecho y beneficio de la gloria de Dios no para un beneficio personal no es para un beneficio espiritual para el beneficio de la gloria del Señor entonces bueno hemos llegado al final de este servicio especial y Dios quiera que usted haya escuchado la palabra del Señor acá haya tomado la palabra de parte del Señor que no vaya a decir no eso fue el hermano que dijo eso no que usted reconozca así como aquellos caminantes de Magus cuando escucharon del Señor y dijeron no ardían nuestros corazones en nosotros cuando nos hablaba la palabra que usted puede tener esa experiencia también y usted reconozca que es el Señor tratando de llevarlo a una condición tratando de decirle a usted cuál es la forma correcta de hacer las cosas por dónde puede comenzar no importa si usted tiene tantos años en su religión o en la denominación o en donde quiera que usted esté haga lo que Dios le dice búsquelo en ruego búsquelo en oración en profundidad y Dios se va a encargar de si usted lo hace de esa forma correctamente como dice la Biblia entonces Dios le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer bueno vamos a hacer una oración y pongámonos todo en la mano del Señor Dios amado gracias Padre gracias Señor Jesucristo por estas palabras de exhortación estas palabras de enseñanza que nos ha dado en el día de hoy Señor te damos gracias Padre Santo no tenemos Señor con qué pagar esta misericordia esta bondad tuya Señor por eso nos ponemos en tus manos Señor que tú tomes nuestro cuerpo nuestro espíritu y nuestra alma Señor para ti que ya son tuyos Señor nosotros te la hemos rendido a ti para que tú nos moldees para que tú hagas de acuerdo a tu voluntad agradable y perfecta Señor gracias Padre ponemos en tus manos a estos amigos que han tomado decisión en el día de hoy Señor que sabemos que tiene que haber alguien Señor porque tu palabra no cae en tierra toma su decisión Señor acéptalo en tu reino y empieza a orar Señor que yo estos amigos estas amigas Señor que han tomado decisión el día de hoy puedan tener esa experiencia personal contigo y puedan reconocer y dar testimonio Señor que tú has orado en sus vidas gracias Señor gracias por tu misericordia gracias por tu bondad gracias Padre te bendecimos Señor te damos la gloria y la honra te pedimos todo esto Señor en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias Señor Amén Gloria a Dios bueno y tenemos una escritura acá en el libro de Mateo capítulo 6 como regalo de parte del Señor Mateo capítulo 6 dos versículos que vamos a leer aquí versículos 5 y 6 dice la palabra del Señor y cuando oras no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en la sinagoga y en los cantones de las calles en pie para ser vistos de los hombres de ciertos digo que ya tienen su pago mas tú cuando oras entrate en tu cámara y cerra tu puerta ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público Amén Dios los bendiga y los invitamos para mañana donde va a estar otro de mis hermanos predicando también la palabra del Señor Dios los bendiga Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro Señor Jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el Señor les bendiga para las águila para las águilas cintas y que el Señor les bendiga les bendiga Gracias.